Yeah, yeah, yeah Llegó un beche Aquel que se fue y volvió desde la muerte Llegué para quedarme Y ya ¡Entonces a ti! Welcome, welcome back El oso no va a ser el único que cambió Pero de pronto no va a ser el único que hace el oso Mi gente, el oso no es el único que viene con cabello nuevo Con toda una manera diferente Le van a hacer al fin un cambio a uno de estos personajes Que llevan, ¿qué? Toda la vida con League of Legends Si no estoy mal, Bolívar ¿Bolívar es del primer roster? No Bolívar, no, Bolívar no es del primer roster Pero es uno de los viejitos Así como hicimos con Philostix, hay que expedirlo Así como hicimos con el pajarraco Hay que expedir a ese también Ok, yo te salvo, papá Y yo no sé qué pasó ahí con Echo Pero como que se descachó Y nadie se dio cuenta, ¿no? Así que yo también estuve en un cambio medio extremo Pues no fue tan extremo como pensé Pensé que iba a quedar más diferente Pero no quedé tan diferente Pero quedé lo suficientemente diferente Y a mí me gustaría saber qué opinan Déjenme en los comentarios Qué tal lo que les decía Lil Pump Para los que han visto los videos Y si no los han visto, suscríbanse Si no han suscrito, denle la cosita, la campanita Porque si no, YouTube nunca les va a decir Ni vuelta, ni nada, ni caca Uy, uy, uy Venga Eso Vamos Alcanzo, alcanzo Para Ay, eso Mi amorcito Aguacate Al bozo lo despedimos Con toda ¿Y qué se le sube a este oso? ¿La Q? ¿La W? ¿La W? Como dice Kha'Zix Que creo que es lo único que yo Cuoteo de ese campeón Es que los cambios Son buenos Y yo estoy disfrutando de este cambio bastante Y si quieren ver un poquito de cómo me lo cambié Queden siguiendo el video Van a ver Voy a poner en algún momento La transformación El proceso Si es que no lo puse ya Bueno, dependiendo Cuando es Yo, el yo del futuro Mientras se está editando esto Pues se dará cuenta Cuál será el momento más chévere O lo que sea Uy, qué gonoriano que es Les voy a quitar a todas Como esto Más o menos Listo, va una ¿Cómo estás? ¿Si se ve? ¿Si se ve como lo que pasa? Si, obvio Es la primera vez Que yo mismo Me corto el cabello A mí mismo ¡Y de tus cambios! Que tiene más tiempo Y que me ha parecido Toda la vida Asqueroso Y a todo el mundo Le ha parecido una porquería Este hijo de fucking relo Y creo que ya es el momento De darle Un adiós Un adiós Bien bonito Está tu morro Mamá, fuck Míjate Vamos por uno Various to go Ok Ah, unos cuantos Ya unos cuantos Que la hijueputa ¿Qué? Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Y ustedes qué hacen Cuando esperan A que les quede el cabello? Podría hacerme Dragón solo Nivel 4 Y tus pregarias Son iguales A las de todos A las de siempre A las de las Me las das Para siempre A las verdad A las mentiras A las de las Me las das Con tu visita Y a las de todos A las de siempre A las de las Me las das Para siempre A las de siempre No, no me enteré No, la cagueé Yo podía sobrevivir Pero bueno Si lo matamos a los dos Es worth Pero no Yo podía sobrevivir A esa Yo podía sobrevivir Yo podía sobrevivir Hace mucho tiempo Me quería pintar Las mechas Me quería hacer La desoxigenada Para volverme una mona Por un poquito Me quería hacer rayitos O como que sea Que se les diga Me quería cambiar La maldita pinta Y al fin lo hice Esa cosa de cuarentena Y preciso Como que todo el mundo También está haciendo Algo por el estilo O sea La cuarentena Está afectándole Las ganas De cambiar a la gente Yo sé que probablemente Ustedes tienen varios amigos Que están que se cambian El cabello Se lo cortan Se lo quitan Se lo Se lo pintan Se lo de todo You make me feel So good Dame a la Si a las de todos A las de siempre A las me dan Me las das para siempre A las verdades A las ventinas A las que las das Con tu visita Y a las de todos A las de siempre Mátenla Mátenla Please No 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 Al también Al también Al también Al también Al también Al también No Eso no se vale Bueno la verdad A mi también me afectó Y no me arrepiento Ni un poquitico Nada No me arrepiento En lo absoluto Todo lo contrario Siento que realmente Me hizo falta Como Me hizo falta Más Quería primero probar Porque yo me guié Fue de Ni siquiera nos guiamos De youtube Nada más porque Este proceso fue con un amigo Pero lo único que hicimos Fue preguntarle a las amigas Que ya se han pintorreteado el pelo Cómo se hace Qué es lo que se hace Qué se compra Dónde se pone Cómo se hace En medio seguimos un par de indicaciones Y ya Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensaste que te podías burlar De los oferos ¿Puedo? Aquí llegó Tu osito cariñosito Y me le voy a llevar más Todo lo que pueda No alcanzo la otra paqueta No Ya listo Me fui Siga metoreando Así también chillen los gangzitos Para mi mixito Yo no sé qué me hizo tanto daño Parse ¿Por qué no trataste? Mira el daño que le hice a ese perro Porque se me subió la bilirubina del oso Yo creo que Yo creo que así como estamos Yo creo que así como estamos Está bien despedido Voy a hacerme más bien tanquecito Para poder meterme más A lo maldita sea Para poder meterme más A lo bastardo Apenas se acaba Esta maldita cuarentena Estoy seguro Que por ahí Que todos los peluqueros Se van a hacer la plata Porque ya sé Que más de uno por ahí Quién sabe qué maricada se hizo Más de uno por ahí Quién sabe qué se hizo en el cabello Y se arrepiente Estoy seguro Yo me hice esto sin asco Yo me hice esto pensando Qué tal que se me hubieran caído Los pelos donde me eché esa vuelta ¡Ay, hijo de su madre! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Todo eso fue por una razón Todas las que yo me he muerto Siempre son el inicio De un mierdero Para todo el otro equipo ¡Qué rico! ¡Qué rico! Miren, las últimas Cinco muertes Todas han sido worth Las voy a mostrar Creo que todas Para que vean que ha sido worth Todos han hecho algo Gracias a mi sacrificio Si ustedes se cambiaron Algo que se han cambiado ¿Qué sería lo más cerdo Que se cambiarían? Realmente yo llegué a pensar En cortarme las greñas Un poquito más O cortármelas todas Pero vamos Creo que ya en ese proceso Las cosas que realmente Como que Pasa cuando uno se hace Los dreadlocks Es que uno se casa Con el cabello Yo no me quiero casar Con mi cabello Mi cabello es una parte de Simplemente es una parte De moda Es un accesorio más No tiene que ser parte De mi religión Ni de nada por el estilo Es algo que cambia Que crece Que se cae Que vuelve a salir Y a pesar de eso Yo siempre decir algo Muy por el estilo Creo que no lo aplicaba Siempre tuve como Mucho miedo De cambiarme el cabello Porque uno se casa Con la idea Entonces que sigan allá Matándose Yo Venga Nagarraco pajarito Pues hablando de osos De hacer el oso Y de demás La nueva cosa de Bolívar Mi gente Esperen Tengo que decirles de verdad Algo muy 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 importante Del nuevo Bolívar Que muy probablemente Y estoy casi seguro Estoy casi seguro Que se va a poder jugar híbrido De verdad Estoy casi que muy seguro Estúpida Estoy 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 un 80% seguro De que ese juemadre cosa Va a escalar a P y a D Ok Que cual es el render Ni que nada Da Da Todo mío Toda esa fue mi play Hay una cosa Que estaba olvidando Muchachos ¿Se acuerdan que yo había Regalado una skin Para los que compartieron el video? Ahí voy a poner el videito De cuando le regalé la skin De cómo se hizo la vuelta Y toda la cosa No sé si tengo el momento En el que lo elegimos Porque fue en un stream Y ya no me acuerdo Si ese stream lo grabé Pero pasó el stream Lo seleccionamos De unas personas Que habían compartido un video Así que realmente Muchas, 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 muchas Muchas, muchas gracias A todos los que lo compartieron Y Y Y Congratulations A Caldo de papa Caldo de papa Se ganó Un skin Un skin Medio carita De cajita Y vamos a hacer lo mismo Con esta de hoy El oso cariñoso Que se va Si comparten este video Compártanlo con el hashtag De piel roja 13 Hashtag piel roja 13 Compártanlo desde un link Que voy a dejar En la descripción del video Y voy a elegir Entre otra persona de esas A alguien Que se va a llevar Otra esquisita Otra esquisita De las caritas Pero rara O sea Rara me refiero a A A Que ni Ni puta idea Que es quien será Extraña Misteriosa Esa es el hijo de madre Lo que está buscando Yo Tómela Que hubo Que aquí viene el oso Fechocho Cariñocho Me ponga un huarcito Asaloso Cariñosito Uy se va a venir el osito Cariñosito El osito Venga se va a meter Que hubo hijo de su madre No mentiras 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 Me emocioné Me emocioné I'm sorry My bad Ay casi Me lo llevo con el smite Me lo quería llevar Con el smite No señor Que me mata No señor Que me mata Uy no mentiras Ya no me puedo meter Ya no me puedo meter Vemos 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 que no tengo pasiva No tengo pasiva No tengo pasiva Mátenlo por sapo Eso Maten a esas cosas asquerosas De aquí Que se creyó El hijo de madre Que va a poder aquí Con el que Bueno entonces Espero que compartan Este video Compartan esa publicación Por facebook Compártanla con la gente Aprovechense Y llévense algo gratis Y me ayudan a mi A crecer en el proceso Es un win win Para vos Y para yo Y para el osito De todas maneras De verdad Caldo de papa Muchas gracias Y a todos los demás Por compartir mis videos Esta vaina No se acaba Sino hasta que se acaba Allá se estaban peleando Y ni me di cuenta Ahora hablando un poquito más De Nueva Bolivar Y un poquito más De videojuegos Pues hasta ahora Hasta ahora Yo creo que ustedes Ya vieron de miles Y miles de otros youtubers Reacciona al video La 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 Así que yo voy a reaccionar Desde el pv Una vez lo podamos jugar Lo podamos probar Se acabó esta mondá Por el poder De los dopechoso De la tribu Aguacate mi gente Gracias por ver este video Compártanlo Denle suscribir Hagan toda esa mondá Gracias por todo Y como siempre Suerte ¡Gantacito!